Con este mural lleno de vida y color, la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia rinden homenaje a Jane Goodall. Una mujer extraordinaria cuyas investigaciones sobre el comportamiento de los chimpancés revolucionaron a la comunidad científica y establecieron las bases de la primatología moderna. El mural es obra del artista y muralista gallega Lidia Cao. He querido hacer a una Jane Goodall mirando hacia un futuro con mirada amable y esperanzadora un poco. Y detrás, bueno, todo lo que ha llevado con sus estudios y acompañada de uno de los chimpancés. El mural ocupa toda la pared situada junto al cine de Biopark. En él destaca la figura de Jane Goodall, quien dirige hacia el futuro una mirada cargada de expresividad y esperanza. Más que nada, descanso y relajación. Un poco también de paz visual y del entorno, ¿sabes? Un poco que acompaña al entorno en el que se encuentra. Todo ello con un dominio absoluto de la línea y un cromatismo en el que Lidia Cao combina el verde de ese entorno con los tonos grises y marrones de Goodall y del chimpancé que le acompaña. Con este son ya 12 los murales que llenan nuestras calles de arte y ciencia gracias al proyecto de murales Mujeres de Ciencia impulsado por la UPV y las Naves y que cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Mujeres de Ciencia